Últimamente he sentido que soy adicto a la fotografía, que no puedo salir a ningún lado sin la cámara. Tengo como la urgencia constante de capturar los momentos y detalles que pasan desapercibidos. Siempre necesito mi cámara conmigo. A veces cuando no ando con ella o tengo varios días sin tomar fotografías, siento como una especie de angustia. Es como una adicción. Tú sientes como síndrome de abstinencia. Es como si algo dentro de mí quedara incompleto. La cámara se ha vuelto otra extensión de mí, la cual me permite capturar esos momentos y detalles que pasan desapercibidos y que se van desvaneciendo si no los capturo. Es algo de locos. Porque no sé ustedes, pero yo siempre estoy pensando en fotografías. Yo quisiera saber si los demás fotógrafos se sienten así. Se parece mucho a ese comportamiento obsesivo, esa necesidad de estar siempre presente, de capturar el tiempo y el espacio, de no dejar perder los detalles, esas pequeñas historias, esas grandes historias que merecen ser contadas y que si no ando con mi cámara, si no las capturo, se desvanece. A nosotros los fotógrafos nos gusta capturar los momentos que pasan desapercibidos para los demás. Porque lo más bonito de la fotografía es que tú eres consciente del momento. Mientras va pasando el tiempo, ese momento se hace más preciado porque no se vuelve a recuperar. Eso me ha hecho una persona que presta mucha atención a los detalles. Antes no apreciaba tantas cosas. Siempre me ha gustado la fotografía, pero desde que la tomé un poquito más en serio, veo que presto más atención a los detalles. ¿Le pasa lo mismo a ustedes? Esa conexión profunda, esa sensación de que si no capturamos algo, se nos escapa una parte de nosotros mismos. Díganme en los comentarios.